Oh, I'm sorry, I'm helpless Why did you... ¿Qué tal? Permítido estacionar. Hoy estamos acá en Training Group, La Valle 577. Entrenando como siempre, con gente nueva, con gente que viene a divertirse y a pasarla bien. Les cuento que estamos en nuestro segundo aniversario y por lo tanto tenemos promociones de 3x2 e importantes descuentos para que puedan aprovechar este mes. Para el mes que viene vamos a tener promo para el Día del Amigo 2x1 y también vamos a estar festejando el fin de semana próximo, el sábado 24, una importante fiesta para que vengan a compartir y es abierta a todo el público. También vamos a tener jornadas al aire libre en donde van a poder venir a disfrutar, invitar amigos, parejas, familias, para que vengan a conocer de qué se trata esto y para que disfruten de hacer actividad física, ganar calidad de vida y salud. Así que los esperamos en La Valle 577 o en nuestra sucursal nueva, Mate de Luna y Colón, en la misma esquina. Muchas gracias, Permitido Estacionar TV. Un saludo para todos y nos estaremos viendo pronto. Buenas noches, Permitido. Estamos acá en La Valle 577, terminando la clase del turno de las 9. Hoy trabajamos bastante fuerza con transferencias con elevadores de frecuencia y vuelta a la calma con un pequeño trote en la vereda y volviendo adentro para seguir trabajando. Los chicos están terminando ahora la clase. Cuando quieran los esperamos a venir a probar una clase en nuestro mes aniversario. Los esperamos para poder disfrutar de la clase con nosotros. Saludos para todos los que están viendo Permitido Estacionar. Seguimos acá en Training Group y ahora vamos a escuchar a algunos alumnos. Acá estamos con... Hola, mi nombre es Martina. Hola, mi nombre es Carolina. Bueno, las chicas son alumnas acá de Training Group y nos van a contar hace cuánto vienen y por qué eligieron venir a Training Group. Bueno, yo he empezado ya hace un año más o menos y era porque quería hacer algo como mezcle lo que es trabajo de fuerza, trabajo aeróbico y la verdad que me ha encantado porque siempre las clases son diferentes, te combinan todo, los profesores siempre están pendientes de enseñarnos, de que se hagan las cosas bien, así que muy contento. ¿Y Caru? Contanos. Bueno, yo vengo hace un año y medio. Cuando vine buscaba justamente que sea algo dinámico, que sea a la vez también fuerte y realmente lo encontré aquí. Las clases son muy buenas y te hacen trabajar bastante. ¿Podemos decir que están contentas? Contentas, la verdad que muy contentas. Muy conforme también, sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Las dejo que sigan entrenando con el profe Néstor y muchas gracias. Gracias, Bovuli. Seguimos acá en Training Group y ahora estamos con dos alumnos, uno de los más experimentados. Él es... Mi nombre es Marcos. Y estamos con... Julieta. Bien, acá los chicos nos van a contar también cuál es su experiencia, qué es lo que viven acá en Training Group y de qué se trata y por qué eligieron Training Group para empezar a entrenar. Bueno, yo vine en un principio buscando ejercicio para desestresarme, para tirar toda la mala onda del día y me encontré con un grupo fantástico, con gimnasia fuera de serie y con actividades muy interesantes y que la verdad cumplen con todas mis expectativas. Decime, Juli, ¿por qué elegiste venir a Training Group? Bueno, al principio fue por una cuestión física, pero ahora me hace muy bien al alma y me saca de la rutina. Nunca son iguales las clases y te alegra el día. Aunque sufras en el momento, salís contento. Bueno, yo me quedo con dos cosas. Lo que le hace bien al alma a Juli y con la calidad de vida de Marcos. Desde ya están todos invitados a sumarse a este grupo. Muchas gracias, permitido estacionar y nos estamos viendo pronto. ¡Suscríbete al canal!